Muy pero muy buenas noches tengan todos ustedes de aquel lado del receptor donde están ya en este momento sincronizados con la señal de azul 93.9 con esta nueva edición de Abre tu corazón donde la poesía se echa música y la música echa vida acá donde pues todos estamos acá unidos con estas hermosas melodías que nunca pasaran de moda y que siempre estarán plasmados en sus corazones ok recordando que llegamos gracias a nombre de la coordinación de la estación del señor Rama Grisolía en la producción de la estación del señor Carlos Julio Moreno y quienes estarán hablando y actándoles con todo lo que suena Jesús Holmes esto es un anuncio de publicidad recordando que las citas son todos de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche con todos estos recuerdos que nunca pasarán de moda y que siempre como dije anteriormente estarán plasmados en sus corazones avanzamos con este excelente tema recordándole por acá los números de contacto para la mensajería de texto el 0416 577 2281 y nos pueden llamar al contacto directo entre ustedes y nosotros el 0274 511 368 o el 0274 9759 avanzamos con este excelente tema acá en abre tu corazón de el señor Rudy Márquez con háblame suavemente solamente aquí en abre tu corazón donde lo pueden si es hecha música y la música hecha vida y hasta ahora escuchando ese excelente tema de el ángel negro de Venezuela un gran amigo de allá de Valencia que desde acá le mando un caluroso salud también no está en este momento escuchando el programa pero como voy a empezar a subir o mejor dicho a reactivar nuevamente lo que son digamos las reposiciones de abre tu corazón en las redes sociales como el es youtube principalmente pues lo escuchará ok así que un saludo para allá para Valencia y recordándole el número de contacto para la mensajería de texto el 0416 577 2281 nos pueden llamar al contacto directo entre ustedes y nosotros al 0274 511 368 o al 0274 9759 buenas noches es para que me coloque en un tema del grupo Miramar porfa claro que si vamos a buscarlo gracias por el tema de Nino Bravo hermano éxitos en tu programa y salí de parte de los mexicanos residentes en de Hernández Tachera saludos a la gente de Tachera especialmente de la comunidad Hernández por acá tenemos aquí una llamada azul buenas noches buenas noches buenas noches con que te me gusta hablar como se da bien de donde nos llamas amigo aquí en el secundario soy Corpo Canet o buscad amigo que temas quieres escuchar o que quieres con placer de los ángeles azules de los ángeles azules ya son un tema de los ángeles azules que otro tema se querías escuchar puede ser a ver a ver algo romántico ¿como? algo romántico gracias a mi mamá se cana de la tarta no me ayude ok vamos a buscar algo romántico para esa chica ok así que saludos y este vamos este con más de la buena música recordándoles que nos pueden escribir al 0416 577 2281 este tema que viene a continuación tema solicitado un gran clásico sin duda alguna de el grupo ABA con chiquitita solamente aquí no me da tu corazón donde la poesía es hecha música y la música hecha fita 5-9 tenemos por acá una llamada azul buenas noches buenas noches buenas noches ¿con qué te algo gusta hablar? ¿con quién? de tu canal ok ¿y qué tema quieres escuchar? ¿qué quieres con placer? de la hora por un caminito por un caminito ok vamos a ver ese excelente tema así que saludos y éxitos por acá vamos a darle a lectura que algunos mensajes por acá nos dicen hola buenas hola saludos por eso coloca jueves de la oreja de Van Gogh gracias espero el tema lindo programa claro que sí ya por acá lo tenemos pautado tenemos por acá otra llamada azul buenas noches buenas noches ¿con quién tengo gusto hablar? con Gerardo Pintero de Santa Bárbara de Zulia de Santa Bárbara de Zulia ok ¿qué tema quieres escuchar? ¿qué quieres con placer amigo? quiero escuchar el tema momentos por ángeles de España de ángeles negros ¿verdad? ángeles de España sí ok vamos a buscar ese tema para complacerte ok vamos a ver si este cuando llamemos pues se ubican en un lugar donde tengan buena receptividad ya que pues a veces pues hay bastante interferencia tenemos otros mensajes por acá nos dicen vamos a ver buenas noches hermano coloca a Salo Reyes con una lágrima en la garganta soy a ver por acá Ercido Ávila desde de las piedras de Perijá de Estado Zulia saludos a la gente de Perijá buenas noches que fino todos los temas que has colocado hoy eres lo máximo ok gracias por esos buenos deseos otra llamada azul buenas noches azul buenas noches ya por acá tenemos ok azul buenas noches buenas noches con que tal que os gusta hablar de donde nos llamas corazón de donde de tu cani que tema quiere escuchar o que quieres con placer ok con que tema a ver de los terrícolas cual que se interesa cual de los terrícolas cual de los terrícolas porque se interfere un poquito la llamada a ver cual sería aló tenemos ok una carta de los terrícolas ok vamos a buscar ok ok buenas noches para ti también este recuérdame pues bueno aquí a veces falla la comunicación ok vamos a dar lectura a otros mensajes que nos han llegado vamos a ver ya son bastante los mensajes por acá nos dicen vamos a ver a ver buenas noches pana excelente programa para que me complazcas con la canción buena suerte del grupo las cuatro monedas un excelente clásico porfa desde guayabones reportando sintonía ya la gente se está activando ya la segunda hora recordándoles que nos pueden el horario es de 8 de la noche hasta las 10 ok así que bueno a lo mejor nos quedará en algunos pendientes pero estamos acá de lunes a viernes ok y avanzamos con este excelente clásico este excelente estas excelentes melodías acompañado con unas voces inolvidables que son que son de las cuatro monedas con buena suerte un excelente exitazo para escuchar los taras de la noche en abre tu corazón donde la poesía es hecha música y la música hecha vida ya ya ese tema ya ese tema viene por ahí también azul buenas noches buenas noches y por qué me gusta que me gusta de la noche acá de Cajaceta alo buenas noches no escucho bien por acá a ver buenas noches me escucho ajá buenas noches que a qué tal me gusta hablar vamos a ver si nos da chance porque ya estamos finalizando el programa de hoy si no con seguridad para mañana ok ok vamos a ver si lo colocamos ok así que ok feliz noche para ti también gracias por esa receptividad allá la gente de Cajaceca otro mensaje por acá nos dicen es que son bastante las solicitudes y son solamente digamos hora y 40 minutos que tenemos así para hacer el programa pero lo bueno es que estamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche tenemos por acá eclipse total de la morro para Jormari Arellano de Orangel Escalante porfa ya por acá ya la colocamos vamos a ver vamos a ver